con los controles por COVID-19. Néstor, un gusto. Te saluda Martín Varela desde LT7 Radio Provincia de Corrientes. ¿Cómo te va? Néstor, ¿me escuchás? Martín, el gusto de estar conmigo. Los escucho perfecto. ¿Me escuchan? Sí, sí, perfecto, perfecto. Y te vemos muy bien también porque estamos saliendo en simultáneo por el canal 13 de Corrientes. Bueno, contame un poquito cómo está el tema de la afluencia de los argentinos. Independientemente del COVID-19, fundamentalmente por el tema costos, ¿Argentina está respondiendo con un número de turistas interesante? Martín, la gran variante de todo esto es que Colonia y Punta del Este, que son los departamentos con mayor afluencia de argentinos siempre en Uruguay, lo que es Punta del Este se ha visto bastante notorio, la cantidad de gente, la cantidad de ciudadanos argentinos. Colonia, el menos grado, pero que también lo visitan, sobre todo los fines de semana. Más allá que los números de COVID han crecido acá en Uruguay, los argentinos no dejan de visitar este país. Sí, hay un vínculo muy fuerte, pero además un reconocimiento también de las bondades y las bellezas naturales de Uruguay. Contame un poquito, nuestro peso está bastante devaluado, bastante complicado, se ha caído bastante en cuanto a la cotización internacional. ¿Los costos son prohibitivos o de alguna manera los uruguayos, tratando de contener a los argentinos e intentarlos, también van haciendo un esfuerzo por no aumentar tanto los costos? Mira, para que tengas una idea, ayer pasaba por un peaje y el peso uruguayo, si vos ibas a pagar con argentinos, un peso argentino te equivalía a menos de 10 centavos uruguayos. Es una tremenda locura lo que se está devaluando. O sea, la devaluación es tal que los argentinos que están viniendo a Uruguay prefieren venir con dólares y obviamente no con los argentinos, porque el tipo de cambio realmente perjudica y mucho. Nosotros nos vinimos hasta Colonia, hasta Colonia Suiza acá, un lugar que es típico de inmigrantes europeos, sobre todo que en los últimos años se han venido a Uruguay. Y queríamos hablar con Mabel, ella es dueña de un establecimiento de los fundadores que todos los años antes de la pandemia recibía visitas de montones de argentinos que llevaban sus productos. Si te parece, le vamos a preguntar a ella, Martín, a ver cómo viene trabajando la temporada, y dice esto, cómo ve el futuro, sobre todo que los argentinos vuelvan a visitar Colonia. Ahí te está saludando, Mabel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Mabel, encantado. Gracias por la gentileza de compartir esta charla con nosotros. Mabel, cuénteme, los argentinos están cayendo, o mejor dicho, están llegando en menor número, fundamentalmente por lo que significa la devaluación del peso argentino y lo poco competitiva que es nuestra moneda. O sea, la diferencia de precios es muy importante, ¿y esto se siente turísticamente? Sí, se siente, sí, ya desde el momento que la pandemia comenzó, que los argentinos no vinieron. Esta zona no se caracteriza por tanta visita de argentinos, es más para el lado del este, pero Colonia por el día o por el encanto de dos días, la gente venía. A partir de la pandemia dejó lógicamente de venir, y hoy por hoy el peso no le sirve venir a Uruguay, es muy caro para ellos. O sea, en Colonia del Sacramento se siente y en Nueva Valencia se siente mucho más, porque al estar a 65 kilómetros de la capital del departamento, eso hace que la gente directamente no venga, pase a Colonia y se quede ahí. Ajá. Cuénteme, Mabel, como para traducir en costos, de la manera más directa posible para que la gente entienda, los productos gastronómicos, lo que se come, lo que se toma, por decirlo, a ver, qué sé yo, una cena, cuánto gastaría, por ejemplo, una persona argentina en una cena en el establecimiento en el que usted está involucrada, como para que la gente tenga idea más o menos de lo que se ofrece en materia de precios y costos. Claro, mira, en el caso de cenar acá no es, esto es una venta en la cual nosotros vendemos lo que es clásico de la zona, nosotros vendemos quesos, fiambres, dulces, chocolates, vinos, cervezas, si podés hacerte una cena llevándote un trozo de queso, un fiambre o un vino. Sí. Es eso, un vino, por ejemplo, yo te voy a hablar en precios uruguayos. Sí, sí. Un vino acá sale 350 pesos uruguayos, un vino bueno. Sí. Un kilo de queso, por ejemplo, del clásico, que es el queso Colonia, te sale 390 pesos el kilo. Un fiambre que puede ser un lomito, una bondiola, un tamaño medio, como para una cela, puede andar en 290. O sea, gastarías más o menos para que puedan comer 3, 4 personas, 1.000 pesos uruguayos, más o menos para que tengas un año. 1.000 pesos uruguayos y de acuerdo a lo que nos decía Néstor, que por cada peso argentino daban 10 centavos de peso uruguayo, esto, si es 1.000 pesos uruguayos, son 10.000 pesos argentinos. Exactamente, que es una fortuna para ustedes, para nosotros normal. Ahora, Martín, déjame mostrarte lo que es lo autóctono de esta zona, los productos. Yo te voy a mostrar, ahí seguramente en Corrientes hay también, pero mirá, voy a dar un panorama general de lo que son los quesos, por ejemplo. Sí. Un kilo de queso de este tamaño anda en un promedio, yo te diría, de unos 10 dólares, que estamos hablando de 2.000 pesos argentinos. Exacto, sí, 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 sí. Un kilo, 2.000 pesos. Y ahí, por ejemplo, estas mermeladas, estos dulces, que son de la granja donde estoy ahora, los fundadores, te van a dar en un promedio de unos 3 dólares, 3 dólares 50, que al peso argentino van a dar en unos 550, 600 pesos. Sí, 600. Y siempre tomando en cuenta el precio del dólar blue, ¿verdad? Claro, que en definitiva es el que, en definitiva, de alguna manera tiene contacto con la realidad, el oficial no se consigue, ¿no? Néstor, en consecuencia, estamos hablando de que, como vos bien decías, lo que conviene es ir con el dólar billete, porque, de otra manera, uno va a sentir muchísimo la diferencia y la devaluación de la moneda. Exacto, por el tema puntual acá es no venir con pesos argentinos, porque el argentino que venga con la moneda nacional realmente le va a pasar mal. No, no, seguro. O sea, es preferente cambiar dólares allá, más allá de todas las trabas que existen y demás, pero venir con dólares, que es lo que te va a generar un poco más de tranquilidad durante el lapso de tiempo. Ahora, Néstor, independientemente de esto que claramente lo has dejado de manera diáfana, ha establecido el criterio de que es importante venir con el dólar billete. Supongamos que alguien va con pesos, ¿les reciben los pesos o no les reciben los pesos? No, la mayoría de los lugares no te lo van a recibir porque con el costo, o con el cambio, con la variación que existe día a día del peso argentino relativamente hoy. Por ejemplo, si vos vas a comer en un lugar en Colonia, que te acepten pesos argentinos, va a ser exorbitante lo que vas a pagar. Exacto. Yo te diría que una cena para dos no te va a bajar de 10, 11 mil pesos argentinos. O sea, una cifra realmente muy grande y que hace que la gente dude en venir con pesos argentinos. Por eso es bueno recalcar, no vengan con pesos argentinos, vengan con dólares. Viajen con dólares porque van a sentir más protección con los dólares. Bueno, clarito. Néstor, ha sido un informe, pero muy, muy elocuente, muy revelador de lo que significa esto. La última pregunta. Obviamente, acá en Argentina da la sensación de que esta crisis económica y la caída de la moneda todavía no tiene un piso. ¿Cómo está recibiendo fundamentalmente el uruguayo esta realidad económica argentina? Porque no es un secreto que para el uruguayo es fundamental la afluencia de los argentinos en temporada estival, ¿no? Mira, el tema puntual acá, acá el tema puntual, Martín, es que los argentinos a Punta del Este están viviendo los de mayor poder adquisitivo. Claro. Hay que ser realistas. En una familia de tipo medio es muy difícil que venga a Uruguay, sobre todo por el costo, que si ya te sentás a comer en un restaurante de Punta del Este, en un restaurante de Colonia, y vas a pagar dos personas, dos mil pesos uruguayos por una cena. A ver, lógicamente, comiendo bien, teniendo, bueno, lo que comes ahí en Argentina, pero preferentemente va a pasar una temporada que va a ser con una afluencia de un poder adquisitivo más alto de lo que normalmente nos visitan en Uruguay, ¿no? Ajá. ¿Y cómo está impactando esto, fundamentalmente, en la industria turística uruguaya? Y lógicamente que impacta. A ver, impacta desde el momento que un proveedor que vende a una fábrica, en este caso, por ejemplo, los fundadores, que trabajó toda la vida con un público argentino, además del uruguayo, pero habitualmente los turistas venían a comprar, no es que no sigan viniendo, se ha visto mermado el público argentino. Sí. Ahora, en restaurantes, por ejemplo, pongamos un ejemplo claro, el restaurante, que abre por la temporada, que depende del turismo argentino, pero no solo el restaurante es el que abre, depende el que le vende la papa, el que le vende la carne, el que le vende las frutas. Toda la cadena de proveeduría, toda la cadena. Toda la cadena. Claro, claro. Toda la cadena que realmente se hace difícil a veces, ese tipo de cosas, sobre todo en esta temporada que, te reitero, viene, pero el argentino con un poder económico... Bastante menguado. ...diferente, un poder económico superior al normal. Buenísimo tu informe, Néstor. Te mando un abrazo enorme, te agradezco la enorme gentileza. Estamos a tus órdenes para intercambiar cualquier inquietud tuya. Y desde Argentina, otra vez, gracias por tanta información. Ahí, invitarlos a que cuando viajen a Colonia, pasen por Colonia Suiza. Ahí está Mabel, que los va a invitar a disfrutar estos excelentes productos de los fundadores. Un abrazo enorme. Muy tentador todo lo que nos mostraste. Así que, a Mabel, un beso grande, el agradecimiento y la promesa de que en caso de que tengamos la suerte y la plata de poder ir a Colonia, paramos por ahí. Colonia Suiza parece que es un lugar espectacular. Un abrazo enorme, ¿eh? Nos superamos, gracias. Muchas gracias, Mabel. Muy, muy gentil, muy gentil. Bueno, muy buena nota, muy gráfica de lo que significa la caída de nuestra moneda y lo inconveniente que es viajar al exterior para poder disfrutar de algunas vacaciones. Hay gente que lo puede hacer y hay gente que obviamente está reprogramando todo porque no lo puede hacer. Una del deporte, nos vamos a la pausa.